Agustín Canapino, felicitaciones, dominando este entrenamiento, un gran trabajo inicial después de lo sucedido ayer. Sí, sobre todo contento por los chicos, por los mecánicos que no han dormido, así que feliz por ello, agradecidísimo por su trabajo. Es apenas un entrenamiento, pero realmente nos hace sentir que valió la pena todo el esfuerzo que hicieron. ¿Cómo se desarrolló el entrenamiento y cómo lo fueron utilizando para testear el auto? Un entrenamiento húmedo, con pista húmeda, que no se llegó a acercar del todo. Y bueno, seguramente ya para la segunda tanda la pista estará en condición seca si todo sigue su curso normal. Un poco, ¿cómo te pone que el auto haya mantenido el nivel más allá del accidente? Hay que esperar, hay que ver realmente si tenemos el nivel. Lo importante es que los chicos hicieron un trabajo sobrehumano y el auto salió a pista y encima quedamos primero, más allá de que es una tanda típica. Me pone feliz por ellos, porque los que realmente sufren son ellos, que se queman las manos y no durmieron toda la noche para que salgamos a pista hoy. Agustín, ¿cómo se va a trabajar con Franco el siguiente entrenamiento en el cual lo pueden compartir? Ahora lo vamos a evaluar, seguramente gire la mayor parte yo y en el final les doy unas vueltas a él como para ya entrar en calor de carga a la clasifica. Agustín, de cara también al auto, ¿algún cambio que quieras hacer o que le notaste en esta primera tanda? Sí, o sea, es una pista húmeda, no va a hacer nada que ver con lo que va a hacer después. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la continuidad del día. Dale, gracias.